Mi nombre es Fabio Vázquez y todos mis amigos me conocen como El Lobo Vázquez. Seguramente ustedes cuando escuchan decir El Lobo Vázquez pensarán solo en el baile. Pues ahora vengo a que ustedes sepan algo de mi historia de Fabio Vázquez. Mi profesión que es zapatería, pues eso es lo que yo me dedico, es mi profesión que sé desde hace 36 años. Yo lo aprendí desde la edad de 14 años. Mi papá me inculcó a trabajar, él era albañil, ponía pisos y todo. Él me llevaba a trabajar desde pequeño, pero a mí no mucho me gustaba. Me puse a trabajar de carpintería, de mecánica. Cuando llegué a un taller, ahí estaba trabajando mi hermano. Yo lo miraba haciendo zapato y me gustó. Entonces de ahí empecé a aprender la zapatería, me gustó. Es un arte, ser zapato es un arte. Yo tenía como 12 años. Bueno, desde pequeño me gustaba la música. Como 12 años que empezaba esto de música break, aprendimos a bailar break. Después ya nos fuimos a las discotecas. Ahí a bailar, bailamos con los mejores bailarines de música disco. Y precisamente ahí, bailando, como hice la canción, conocí a mi esposa. Tenemos 33 años de casados y siempre seguimos bailando. Pues con mi esposa procreamos tres hijos. Fueron dos varones y una hembra. Están mis dos hijos y mi hija que falleció. Justamente en ese tiempo de luto y de dolor que teníamos, pues llegó algo. Que nunca nos lo esperábamos, ¿verdad? Y fue algo maravilloso. Hay un hombre en Guatemala que se ha convertido en una auténtica celebridad después de subir a las redes un video suyo haciendo lo que más le gusta, bailar. Es un zapatero de 50 años cuya pasión es el baile. Y el cual practica junto a su esposa María Magalí. Una pareja en Guatemala se hizo viral tras filmarse bailando la canción Dangerous de The Flirts. Esto como parte de un concurso de baile. Un caballero que sedujo a millones de personas con unos pasitos ochenteros. Yo también lo estoy buscando porque quiero que sea mi compañero de baile. La razón por la que él quería ganarse ese premio es porque su hija acaba de morir hace no mucho tiempo. Y la mente. Esto es todo, y por eso luego, luego me cayó de 10. El ovo Vázquez desató una auténtica fiebre. Su video llegó a países tan lejanos como la China. Su figura se volvió un ícono en las redes y algunos jóvenes hasta se tatuaron su imagen en el cuerpo. Entonces de ahí el amigo de mi hijo me dijo que ya era tendencia en Twitter. Yo como no manejaba redes ni nada, no sabía qué era eso. Entonces cuando él me mandó la captura decía en tendencia en Twitter que él me dijo que había bajado Maluma al tercer lugar. Entonces cuando yo vi la captura acá le decía, lo Vázquez, Manchester United y Maluma en tercer lugar. Se volvió a virar por todos lados y yo le dije a mi esposa, mi hija, estamos en la televisión. Mi video ya llegó hasta China. He tenido varias entrevistas de todos lados. Estados Unidos, México, España, Brasil, Argentina. Justo acá donde yo trabajo, donde le agradezco a mis jefes. Aquí es Zaret, donde hemos calzado. Yo le agradezco mucho a ellos porque ellos me ayudaron en esos días y ellos me dijeron, bueno pues esta es una bendición que Dios te dio. Seguíla, si te sale algo adelante, pues gracias a Dios. Si no, pues aquí está tu lugar para que sigas trabajando con nosotros. Después de las cosas que he hecho, cosas maravillosas, lugares que he conocido, ahora tenemos algo que me llena de alegría en mi corazón. Algo que vamos a trabajar con Americana 2000. Pues estaba yo en mi casa cuando de repente me entró una llamada a mi teléfono que eran los amigos de Americana 2000 diciéndome que tenían un proyecto de hacer mil pares de zapatos para niños descalzos. Pues claro, como yo soy zapatero, yo les dije que con mucho gusto yo les ayudaba en ese sentido y acá en Zaret, donde yo trabajo, los vamos a fabricar para que todos estos niños tengan sus zapatos. Gracias a estos amigos que me llamaron, que me contactaron para lograr hacer este proyecto y primero de Dios lo vamos a hacer para alcanzar a todos esos niños con esos mil pares. Lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. Cuando hago un zapato me gusta verlo en los pies de las personas, pero más me emociona verlo en los pies de los niños. Por eso me siento muy emocionado, porque después de pasar un tiempo de dolor, ustedes me ayudaron a salir adelante. Entonces nosotros con Americana 2000 vamos a hacer que estos niños salgan adelante. En Americana 2000, por la compra de productos Mave y Camas Olimpia, colaboras para nuestra meta de mil pares de zapatos para niños descalzos. Americana 2000.